Señoras y señores, comunidad universitaria, muy buenos días. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, sean todos ustedes bienvenidos a este webinar de Economía. Grupos expuestos a mayor vulnerabilidad por el COVID-19 y la evolución de la canasta básica. Y para dar inicio a este seminario, me permito nombrar a las distinguidas personalidades que nos acompañan. La doctora Patricia Mureta Cummings, investigadora del Departamento de Políticas Públicas. Agradecemos también a la doctora Jarumi Rosas, investigadora del Departamento de Estudios Regionales. Nos acompaña también el maestro Héctor Iván del Toro Ríos, investigador del Departamento de Métodos Cuantitativos. Y como moderador de este evento, agradecemos al doctor Guillermo Sierra Juárez, jefe del Departamento de Métodos Cuantitativos. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que al finalizar este seminario, se le dan las preguntas e inquietudes que ustedes tengan, siempre y cuando las envíen a nuestras redes sociales en Facebook. Ahora dejo en el uso de la voz al doctor Guillermo Sierra Juárez. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias por estar conectados a esta serie de webinars que organiza la División de Economía y Sociedad en el COSEA. En la presentación, pues es un tema muy pertinente, el que nos toca revisar ahora, que es grupos expuestos a mayor vulnerabilidad por el COVID-19 y la evolución de la canasta básica. Para mí es un verdadero honor compartir el micrófono en esta exposición de dos investigadoras muy reconocidas y de un investigador también del COSEA. Voy a dar un breve semblanza de cada uno de ellos. En primer lugar, la doctora Patricia Murrieta Cummings hablará sobre el tema interconexión económica y vulnerabilidad. Me permitiré leer una semblanza de la doctora. La investigadora es doctora en Sociología por la Universidad de Texas en Austin. Es profesora investigadora del Departamento de Políticas Públicas en este centro universitario. Es profesora investigadora en Iraltus, fundadora del Laboratorio de Estudios Económicos y Sociales, LES, en donde actualmente está como asesora en el diseño de proyectos de investigación y evaluación. Es miembro de la Academia Nacional de Evaluación ACEVAL desde el 2016, de la red de Abdul Latif, Yamil Poverty Action Lab, CIEF y del Banco Interamericano del Desarrollo desde el 2012. Además, ha colaborado en el diseño de evaluaciones de impacto para USAID, OIM y otros organismos nacionales e internacionales. Su investigación gira en torno a temas de pobreza, migración, trabajo infantil y grupos vulnerables. Bienvenida, doctora. Enseguida tenemos otra estupenda doctora, la doctora Harumi Rosas Arellana, con el tema vulnerabilidad de los adultos mayores en el ámbito económico ante el COVID-19. Me voy a permitir leer una semblanza de la doctora Rosas. La investigadora es doctora en Ciencias Económico-Administrativas y maestra en Políticas Públicas de Gobiernos Locales, ambos por la Universidad de Guadalajara. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el Nivel 1 y actualmente elabora como profesora investigadora del Departamento de Estudios Regionales INESER de la Universidad de Guadalajara. Sus líneas de investigación se relacionan con el desarrollo y evaluación de política pública local, así como temas de gobiernos subnacionales. Cuenta con diversas publicaciones nacionales e internacionales y realiza actividades de docencia a nivel licenciatura y doctorado. Es miembro de la red de investigadores en gobiernos locales mexicanos y ha colaborado en diversos proyectos de consultoría para gobiernos. Muchas gracias doctora por su participación. Y finalmente déjenme presentarles al maestro doctor Iván del Toro Ríos. El investigador es doctorado de estudios fiscales y maestro en cooperación Unión Europea-América Latina en este centro universitario. Es profesor en Economía, ha sido presidente de la Academia de Economía Internacional del Departamento de Economía de este centro. Ha sido director del Desarrollo Institucional de Ayuntamiento de Tlaquepaque y analista técnico en el órgano técnico de Hacienda Pública durante el periodo 2015 y 2016. Es experto en programas de estadística y ha sido primero con el primer lugar en el tercer torneo Forex y Mercado de Futuros. Algunos de sus artículos de investigación están enfocados al análisis de la canasta básica e indicadores. Entonces les agradezco mucho su tiempo y esta oportunidad para compartir sus investigaciones y conocimientos. Les recuerdo cuál es la mecánica del proceso. Tendrán 10 minutos para exponer sus ideas principales y el desarrollo y su trabajo, empezando en el orden que fueron presentados y posteriormente vendrá una segunda ronda de 3 minutos para cada uno de ellos. Al final tenemos una serie de preguntas que serán enviadas por el auditorio y que nos harán favor de contestar. Adelante, doctora Murreta. Muchas gracias a los tres. Gracias por la invitación al CUSEA y para mí es un placer compartir estas, yo diría, más bien reflexiones, más que investigación, dado la dinámica en que se está dando todo el problema de la pandemia, la situación económica. Como ya mencionó el maestro, el doctor Guillermo, yo voy a estar hablando sobre la interconexión económica y la vulnerabilidad, porque considero que no podemos comprender quiénes son los grupos más vulnerables si es que no entendemos, nos detenemos un poquito a reflexionar sobre esta interconexión. Entonces, parte de la pregunta, ¿cuáles son los grupos que están más expuestos a los efectos negativos que está generando la presencia del COVID? Y de ahí, bueno, la pandemia sabemos que ha generado una crisis de tal magnitud que en pocos meses ha cambiado, ha generado cambios sustanciales tanto a nivel personal como comunitario, nacional e internacional. La necesidad de aislamiento para controlar la pandemia nos ha llevado a trabajar, estudiar, atender reuniones y hacer negocios desde nuestros hogares. Al menos a quienes tenemos el privilegio de seguir trabajando desde casa, y esto lo voy a sonrallar. Sin embargo, a pesar de las actividades que muchos de nosotros podemos seguir realizando, desde el aislamiento, la gran mayoría de los sectores productivos se han visto afectados de manera importante, no nada más a nivel local, sino a nivel nacional y a nivel internacional. La interrupción de actividades consideradas no fundamentales y, por lo tanto, la continuidad de las cadenas de suministro, tanto a nivel, repito, nacional como internacional, se ha visto truncada. Estos cambios que se están generando también, o a su vez, patrones, cambios en nuestros patrones de consumo y en la manera en que atendemos nuestras necesidades básicas. Todo esto, tanto lo que está sucediendo a nivel internacional como local, está incidiendo en nuestra economía. Entonces, algunas fuentes de suministro a nivel localizaban, algunas fuentes de suministro a nivel local. Todos estos cambios, más o menos, están generando desbalances al interior de las empresas y en la relación entre oferta y demanda de mano de obra, lo cual a su vez está incidiendo en los individuos. Se han perdido el costo de muchos productos. El impacto en lo económico y en lo social que está generando la pandemia es innegable. Por lo tanto, con el fin de comprender mejor en la población, en esta presentación hablaré de manera general sobre los procesos que están en la población y cuáles son los grupos más apoyados. Pero los efectos que estos impactos pueden tener son los efectos que pueden tener en la relación económica entre México y otros países. A partir de los efectos generales de la pandemia, voy a abordar tres temas. Empleo, cambio, será muy breve también el impacto que está generando el desarrollo tecnológico precisamente en estas relaciones. Finalmente, a partir de estos tres elementos, concluiré con la identificación de aquellos grupos que están más expuestos a los niños que nos está generando la presencia del COVID-19 en función de la salud y la interconexión que hay entre ambos. Entonces, son dos preguntas muy simples. En México, no podemos pensar y no vamos a tratar de entender lo que está pasando en México si no entendemos incluso o nos vamos a retomar la dualidad en las cadenas de suministro. O sea, hace mucho que estamos viviendo de cadenas productivas a nivel transnacional y estas cadenas trajeron tanto muchas ventajas como desventajas. Por un lado, han fomentado una mayor disponibilidad de insumos, precios más bajos y mayor rentabilidad. Sin embargo, también han generado menor control sobre los distintos eslabones de la cadena, lo que ha profundizado desigualdad en los ingresos y lo que puede estar en los ingresos que están poco visibles. En este contexto, la pandemia ha generado nuevos desafíos. Si bien ya era un reto importante el manejo de la incertidumbre que causa el consumismo acelerado y cambiante, la presencia del COVID-19 nos ha puesto enfrente un escenario que potencializa esa incertidumbre. O sea, simplemente, para mí el ejemplo más concreto ahorita es lo que sucedió hoy, los datos incluso que ahorita estoy manejando la presentación se modificaron por completo el día de hoy cuando Inegia anunció los impactos actuales. Entonces, no podemos negar que el mercado está cambiando de manera acelerada y que aún hay poca claridad sobre la dirección y la dimensión del cambio. La pregunta clave es ¿quién se están quedando fuera en este reto? México es un actor clave. Es el país número 12 en la lista de países exportadores y también es el número 12 en la lista de países importadores. Aquí la pregunta importante es ¿qué relación estamos manteniendo con China? Además de que China haya sido el origen, o sea, ¿por qué es especialmente importante que China haya sido el origen de la pandemia? China es uno de los principales lugares de destino de nuestras exportaciones y a su vez es uno de los principales lugares de donde llegan nuestras importaciones. Por lo tanto, cualquier cosa que suceda en China nos está afectando, nos afecta directamente. La interrupción de las cadenas de suministro en China afectó a la producción en México desde un inicio. O sea, los dos, tres meses de que había empezado la recesión, bueno, se habían empezado a cerrar las fábricas en China, en México ya estábamos viendo algunas consecuencias de la falta o de la imposibilidad de estar importando insumos desde China concretamente. ¿Cuáles son los efectos de esta interconexión tan fuerte, de estas exportaciones e importaciones que se están viendo limitadas? Yo mencioné que iba a hablar de manera muy rápida, digo, 10 minutos me obliga como a ir de manera acelerada, ya lo retomaremos después en preguntas y respuestas, pero hay efectos muy concretos en materia de empleo. En la medida, primero se dio una caída en los ingresos de las empresas que vimos en los primeros meses, en algunos casos se dieron ajustes en los halarios y ajustes en las horas de trabajo. En los peores escenarios hubo gran, ha habido quiebras económicas y por lo tanto ha habido pérdidas laborales. Estas pérdidas laborales han llevado también a un incremento de la informalidad en los casos que se ha podido y este aumento en la informalidad ha llevado también a la falta de protección de las personas, ha llevado a mayor vulnerabilidad por salud porque tienen que salir, en fin, estamos viendo impactos fuertes en términos de aumento de la informalidad, de riesgo de la gente por salud y por la pérdida de estos trabajos, empleos formales. En abril se estimaba una pérdida de 4.10% de empleos formales, si la crisis era del corto plazo y de 14% si era de largo plazo. Las estimaciones, ya no se estará hablando posteriormente, pero creo que las estimaciones actuales son bastante más alto. Incluso para el estado de Jalisco, nada más de febrero a marzo, la caída en el empleo, en la rama textil, en la confección de prendas de vestir, zapatos y sobre todo en materia de alojamiento de hoteles, bueno, fue bastante fuerte. Entonces, bueno, el impacto en el empleo es completamente innegable. Ahora, si a esto, si a la caída del trabajo informal, además le sumamos el problema del distanciamiento, que bueno, a final de cuentas ahí es una causa-efecto, pues el impacto va a ser peor y empieza a ayudarnos a perfilar quienes están siendo los más afectados. La primera pregunta, ¿pueden o no pueden las personas continuar con su trabajo en este contexto de distanciamiento social? Quienes puedan hacerlo van a ser menos afectados. Quienes no puedan mantener un distanciamiento social, pues van a ser los grupos más vulnerables o los grupos más golpeados. La segunda, el segundo elemento que nos permite empezar a identificar quienes están siendo los más perjudicados, pues es qué tan rápido podemos regresar a nuestras actividades. Si las personas, en general, lo que se está encontrando por las personas más afectadas son aquellas en general que tienen menor nivel educativo, menores ingresos y menores posibilidades de tener recursos o actividades que permitan compensar la pérdida del empleo o el aislamiento. Doctora Morbeta, me gustaría invitar a continuar en la segunda fase de la presentación. Perfecto, ok. Y dejamos para la segunda la parte de los hábitos. Muchas gracias. Doctora Harumi, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, primero quisiera agradecer a las autoridades universitarias de CUSEA por este espacio, así como todo el equipo de la División de Economía y Sociedad por estos esfuerzos. Yo voy a hablar un poco, tratando de recuperar algunas ideas sobre los efectos del COVID en los adultos mayores como un grupo vulnerable. Distintas investigaciones y análisis que han surgido en los últimos días nos han dado cuenta de cómo esta crisis por el COVID nos apunta hacia tener efectos negativos en términos del desempleo. Se va a incrementar el desempleo, se va a incrementar el porcentaje de población que vive en pobreza y estos efectos van a ser mayores en los grupos vulnerables. Si nosotros consideramos la población de adultos mayores que tenemos en Jalisco, pues para el 2015 se hablaba que era alrededor de poco más de 550 mil adultos mayores en Jalisco, los que representaban el 7% de la población. Para el 2019 las estadísticas señalaban casi las proyecciones, un poquito más de 605 mil adultos mayores, pero para el 2030 se espera que este porcentaje se incremente hasta el 10% de la población. Adicionalmente, si consideramos el porcentaje de población de adultos mayores en los municipios, podemos encontrar que hay muchos municipios que tienen hasta el 18% y el 17% de su población que son adultos mayores, como puede ser el caso de los municipios de Santa María de Los Ángeles o de Limón, entre otros. Ya en términos de dispersión, pues observamos que de toda la población de adultos mayores en Jalisco, el 50% se concentra en la zona metropolitana. Esto es importante conocerlo porque son elementos fundamentales para poder diseñar políticas públicas que puedan apoyar a este grupo de población. ¿Por qué consideramos o por qué se considera que son vulnerables? Pues de entrada, con todo esto del COVID en el aspecto de la salud, pues son identificados como un grupo de riesgo. Y desde un inicio, las medidas de aislamiento para este grupo de población se nos indicó que era una, que ellos deberían permanecer en casa. El quedarse en casa, si bien tiene implicaciones económicas para todos, para toda la población, debemos identificar que también lo hay para los adultos mayores como grupo de población, ya que la encuesta nacional de ocupación y empleo del primer trimestre del 2019 señalaba que alrededor del 25% de la población ocupada eran adultos mayores. Entonces, nosotros podemos pensar que, pues este grupo de población ya terminó su vida laboral, pero las estadísticas nos dicen que no es así. Entonces, los adultos mayores participan en la actividad económica. Quedándose en casa, este grupo de población puede incurrir en, están en riesgo de perder sus empleos. En caso de que sean empleadores, que trabajen por cuenta propia o que sean empleados. Otro dato importante también a considerar es que el 80% de esta población ocupada no tiene derecho a mis servicios de salud. Entonces, ese es otro punto importante que nosotros tenemos que considerar y por lo cual se convierte en una población más vulnerable ante la crisis del COVID. Nosotros podemos pensar, bueno, tienen, se quedan en casa, están en riesgo de perder su empleo, y eso de alguna forma tiene una, se incrementa la probabilidad de que sus ingresos se reduzcan de manera parcial o de manera total. Nosotros podríamos pensar que, pues, tienen una pensión después de terminar su vida laboral, y en ese sentido, pues, no es así siempre. Nosotros sabemos y reconocemos que no todos los adultos mayores en México tienen una pensión contributiva, lo que tiene implicaciones, pues, en términos de ingreso, porque no tienen un ingreso asegurado. De acuerdo al Coneval, en los datos del 2018 en Jalisco, el 31% de los adultos mayores se encontraban en pobreza. Eso implica que con toda esta crisis, y dadas los análisis, las estadísticas, nos apuntan a que este porcentaje se puede incrementar. Y cuando nosotros observamos los ingresos que percibe este grupo de población, podemos observar que efectivamente hay problemas. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares del 2018 de INEGI, la población de 60 años y más tenía un ingreso promedio trimestral de poco más de 20 mil pesos. Ya en términos mensuales son casi 7 mil pesos. Es un ingreso bajo cuando lo comparamos incluso con otros grupos de población. Pero esto todavía se agrava más cuando consideramos las brechas de género, porque las mujeres, considerando también el ingreso promedio, perciben 4 mil 500 pesos mensuales aproximadamente, un poquito más. En cambio, los hombres perciben alrededor de 9 mil, un poquito más de 9 mil pesos mensuales en promedio. Entonces vemos cómo los hombres perciben el doble de lo que perciben las mujeres como un ingreso promedio mensual. Si nosotros consideramos adicionalmente que las estadísticas del 2015 señalaban que el 43.10% de las mujeres de 60 años y más, pues son separadas, estaban separadas, divorciadas o eran viudas, y el 9.64% eran solteras. Entonces estamos identificando que esta brecha entre hombres y mujeres en términos de ingreso es muy, muy grande, y es algo que se tendrá que solucionar. En algunos otros países los programas sociales tienen diferencias en términos de la edad en la que un adulto mayor puede ingresar al programa. En el caso de México no es así. Entonces, bueno, son ideas que nosotros tenemos que ir considerando. También podríamos pensar, bueno, si bien no todos tienen una pensión contributiva, pues también existen todos estos programas de gobierno que los apoyan, a los adultos mayores, pero de acuerdo a la Impuesta Nacional de Ocupación y Empleo, solamente el 43% de los adultos mayores recibían un apoyo económico del gobierno. Entonces, todas estas estadísticas nos apuntan a que realmente los adultos mayores son un grupo muy vulnerable ante toda la crisis del COVID-19, porque está en riesgo su empleo. Hay también un riesgo muy alto en cuanto a sus ingresos. Sus ingresos ya son bajos y aún así esta crisis, pues implica que se puedan reducir todavía más, ya sea de manera parcial o de manera total. También hay problemas en el acceso a los servicios de la derecha a bienes a los servicios de salud. Los ingresos son bajos y las brechas entre hombres y mujeres son muy grandes y no todos reciben apoyos del gobierno, como podríamos pensar. Ahora, ¿qué tipo de apoyos de gobierno se pueden acceder? Pues el más común y que todos podemos identificar, pues el programa federal, Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, en donde les otorgan un apoyo de 1.310 pesos mensuales. Y dada esta crisis del COVID, se anunció en marzo que iban a recibir la entrega adelantada. Entonces, en este mes recibieron 5.240 pesos. Estos apoyos correspondían a marzo, abril, mayo y junio. ¿Qué significa esto? Efectivamente, fue un gran apoyo el que recibieron en marzo, pero ya no van a recibir ningún apoyo hasta julio. Entonces, allí ya podemos identificar cómo, pues estos 5.000 probablemente no son suficientes para satisfacer sus necesidades y para que ellos puedan permanecer en casa como se requieren. Adicionalmente, está el programa Jalisco te reconoce, que también es un programa donde les otorgan apoyos en especie a los adultos mayores. Son distintos tipos de apoyo. Ahora, estos son los apoyos que ya se otorgaban, pero con toda la crisis del COVID se han generado apoyos, acciones, programas que permiten apoyar a la población. Uno de ellos es el programa de protección al ingreso, que es parte del plan emergente para la protección al empleo del ingreso. Pero cuando revistamos las reglas de operación de este programa, pues señalan que es un apoyo, me voy a citar, para las personas con actividades ya sea en el autoempleo, subempleadas formal o informalmente, o en actividades económicas no informales. Pero este programa solamente contempla el apoyo para la población entre 18 y 65 años. Esto significa que los adultos mayores no pueden acceder a este programa. Adicionalmente, otro programa también que surge con todo esto del COVID es el programa de apoyo a mujeres, donde se otorgan créditos a grupos de mujeres, pero solamente pueden acceder a ellos mujeres de 21 a 70 años. Entonces, de igual forma, mujeres mayores de 70 años no pueden participar. En el programa Jalisco sin Hambre, aquí sí, en la zona metropolitana se otorga a familias, y fuera de la zona metropolitana a personas vulnerables en las que sí se incluyen los adultos mayores. Entonces, observamos cómo tampoco se está pensando, o no se pensó, en apoyos para los adultos mayores. En este periodo que ahora estamos en la reapertura económica, pues una de las primeras condiciones es que los adultos mayores se quedan en casa. Entonces, ¿qué podemos observar con todo esto? Identificamos, y está claro que los adultos mayores son un grupo vulnerable en términos de salud, y efectivamente ellos están en casa, o las condiciones se les invita a que permanezcan en casa, pero por otra parte no hay ningún tipo de apoyo que pueda soportar esa permanencia en casa. Entonces, yo creo que esto nos lleva a plantearnos la necesidad de crear acciones para poder apoyar a este grupo de población. Y pues por lo pronto voy a dejarlo hasta aquí. Gracias. Muchas gracias, doctora Rosas. Pues a continuación le tocará al maestro Iván su exposición. Gracias. Muy buenos días. Pues también aprovechando para agradecer a todas las autoridades por la creación de este tipo de elementos que permiten a la población dotar de información significativa. Pues yo comenzaría mencionando que ante las dificultades económicas que se han observado al inicio del año, se han caracterizado la presencia de la disminución del potencial del crecimiento económico del país, y en este caso, pues de las entidades federativas, incluyendo la nuestra, debido a que las personas que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad son aquellas que tienen la dificultad de poder acceder a los bienes y servicios que se encuentran categorizados dentro de la canasta básica, lo cual le permite limitar su nivel de bienestar y poder desarrollar con éxito todas y cada una de las actividades para ser funcionales dentro de un sistema económico. Es importante señalar que, por ejemplo, el día de ayer el presidente de México señalaba que se estimaba al cierre del 2020 una pérdida de un millón de empleos sobre los mexicanos. Sin embargo, creo que es potencialmente mayor la cifra que se puede llegar a desempeñar, siempre y cuando no se hagan las acciones correspondientes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en México, específicamente en Jalisco, al menos el 25% de la población, según datos del INEGI, busca sobrevivir a las adversidades económicas con al menos, o con la dificultad de poder adquirir dos salarios mínimos a través de sus empleos. Entonces, ante la situación del aislamiento social derivado del COVID-19, hemos visto que muchas empresas han tenido cierres parciales o totales derivados de esta dificultad, por lo cual, muchas personas se han quedado en la necesidad de poder recurrir al mercado informal y, de hecho, proliferar sobre el mercado informal virtual, tratando de hacer llegar aquellos productos que pueden desarrollar desde sus hogares y tratar de hacerlos llegar a los domicilios de aquellas personas que más lo necesitan. Por lo cual, si nosotros tomamos en cuenta que el salario mínimo es de 3,696 pesos con 60 centavos, entonces visualizamos que todas aquellas personas que viven por abajo de lo que viene siendo un salario mínimo, pues viven una situación precaria. ¿Por qué? Siempre visualizamos que la afectación de los precios se está dando de manera continua y ante la psicosis sanitaria que estábamos viviendo tras la llegada de este virus, muchos de los productos de la canasta básica aumentaron de manera proporcional sus precios y lo pudimos ver, por ejemplo, en todos aquellos que causaban una facilidad sanitaria, por ejemplo, el alcohol, el gel antibacterial, el cloro, el pinón, que son productos que son meramente necesarios para poder tratar de salvaguardar la integridad de los jaliscienses en sus hogares. Y pues estos productos tuvieron un alce de manera desproporcional. Y todo esto ha sido porque a nivel internacional también hemos visto que la apreciación de la divisa americana sobrepasó los 20 pesos, la caída de los hidrocarburos a nivel internacional, la presencia del aislamiento, como ya lo mencionaba, las condiciones físico-climatológicas que están ocasionando que algunos productos se escaseen y por lo cual sus precios se eleven de manera desproporcional, un desorden económico internacional, la escasez de productos, el incremento desproporcional de los ya bienes, de los ya de por sí caros bienes y servicios, el acaparamiento, la especulación, la inseguridad. Y todo ello está trayendo consigo que el cierre de las empresas, pues, afecte directamente a la población. Pero la población más vulnerable, como ya lo mencionaron algunas de mis compañeras panelistas, es que las personas de la tercera edad, los estudiantes, aquellas personas que sobreviven con 7 mil pesos que representarían dos salarios mínimos, las mujeres, en este caso madres solteras, los niños, las personas marginadas y algunos migrantes que se encuentran en el territorio nacional, son los que van a tener que padecer más gravemente este tipo de situación. ¿Por qué? Por la dificultad de poder acceder a los bienes y servicios de la canasta básica. Lo cual nos lleva a visualizar de que es una afectación muy severa para la población. Y lo que tenemos que visualizar es de que si nosotros tenemos en cuenta que el artículo 123 constitucional, en su numeral 4 del inciso A, establece que el salario mínimo debe de tener la característica de suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social, cultural y para promover la educación de los hijos. Pero ante una situación en la que estamos viviendo actualmente, prácticamente el salario mínimo se ha difuminado y no permite que podamos acceder a ninguna de estas características, dificultando muy gravemente a las personas más necesitadas y a aquellas que tienen una incidencia en su salud. Por ejemplo, aquellas personas que cuentan con una enfermedad degenerativa, pero que no tienen acceso a la salud pública. Por ejemplo, aquellas personas que tienen hipertensión, diabetes, que tienen cáncer. Entonces, ese tipo de población será todavía más afectada ante la situación que acabo de comentar. Y hasta aquí dejaría mi comentario por el momento. Muchas gracias, maestro del toro. Entonces, comenzamos una segunda ronda, donde lo principal es tener las conclusiones. Dispondrán de tres minutos cada uno y respetaremos el mismo orden de la primera ronda. Entonces, doctora Murrieta, por favor, ¿podría iniciar? Gracias. Bueno, yo lo que quisiera y hacia donde quería llegar con todo esto es hay un sector, sobre todo si queremos pensar en los grupos más vulnerables en el largo o mediano plazo, es importante que nos enfoquemos también o pensemos un poquito en los cambios que se están dando a nivel de las empresas, a nivel de las cadenas de producción. Es decir, qué hábitos se están dando ahorita, se están cambiando y van a quedarse. Por ejemplo, tenemos una empresa como Walmart, donde empieza a sustituir algo que ya se venía dando, o sea, ya venía metiendo robots, por ejemplo, para limpiar o para acomodar los estantes en sus tiendas, principalmente en Estados Unidos. La pregunta sería, ¿eso va a llegar a México? ¿En qué tiempo y en qué condiciones va a llegar a México? Y si este aceleramiento tecnológico que ya se venía dando va a impactar también en México, ¿a quiénes son a los que más va a impactar? Entonces, además de todos los grupos que ya hemos mencionado, va a haber todavía un grupo que va a ser fuertemente afectado al ser sustituido por toda la parte de la tecnología. Entonces, creo que es uno de los grupos en los cuales tenemos que centrarnos, tenemos que pensar un poquito más, y pues tenemos que darle seguimiento a lo largo del tiempo, ¿no? Lo mismo está pasando con otras tiendas donde están sustituyendo las ventas presenciales por las ventas en línea. Si ya están cambiando por sistemas automatizados, pues, ¿quién va a ir a las ventas? Y, finalmente, el caso extremo de supermercados, o de estas granjas que las están generando en otros países y que están sustituyendo o cubrir la producción en el campo, ¿no? Con todas sus limitaciones, pero a final de cuentas, nuevamente va a ser mano de obra desplazada. Y creo que también, bueno, en algún otro momento, pues, será importante profundizar sobre el caso de los migrantes. Aún más vulnerable dentro de los vulnerables por par las carencias que tienen. Entonces, con eso terminaría ahorita, Miss, la segunda participación. Gracias, doctora Murrieta. A continuación, la doctora Rosas hará la conclusión de su trabajo. Gracias. Bien, gracias. Bueno, yo voy a continuar con la última idea que dejé, que es esta de la necesidad de poder tener programas, acciones que apoyen a los adultos mayores. Efectivamente, son un grupo en riesgo y todos los protocolos y las indicaciones nos señalan que deben permanecer en casa. Pero nosotros necesitamos reconocer que la situación económica del país requiere, y ellos lo señalan, ellos participan en la actividad económica. Entonces, necesitamos proporcionar los incentivos adecuados para que ellos puedan estar en casa, para protegerlos al ser un grupo de riesgo. y necesitamos programas sociales que puedan complementar los apoyos de los gobiernos federales. Comúnmente, las políticas que se hacen en el Estado o en los municipios se convierten en eso, en un complemento de la política social federal. Entonces, necesitamos pensar que, por el momento, como esta crisis no va a terminar este mes, entonces nosotros debemos de considerar que desde ahora necesitamos empezar a diseñar las acciones con las cuales vamos a apoyar a este grupo de población de aquí a diciembre o en el siguiente año también, porque no es algo que va a terminar pronto. Entonces, necesitamos considerar esos elementos. También es muy importante y requerimos detectar cuáles son las necesidades de los adultos mayores para saber de qué forma apoyarlos, porque generalmente cuando no estamos considerando, cuando estamos diseñando política pública y no consideramos una caracterización adecuada de la población, entonces podemos generar políticas que no van a, realmente no van a tener un efecto adecuado, no van a ser un apoyo. Entonces, necesitamos saber de qué forma podemos apoyar a los adultos mayores y, de igual forma, crear mecanismos también para hacerles llegar estos apoyos, porque, como se observa, hay otros municipios que tienen gran, altos porcentajes de población que son adultos mayores. Entonces, también habría que pensar en toda esta población que está fuera de la zona metropolitana y a la cual se requiere apoyar. Eso será todo, gracias. Muchas gracias, doctora Rosas. Entonces, pues la verdad, temas muy interesantes, temas muy oportunos en la situación en la que estamos viviendo. Pues yo invitaría al auditorio si todavía tiene alguna pregunta o alguien quisiera agregar algo más de sus exposiciones, comentar algo que por el tiempo se les haya interrumpido, alguna cosa que alguien quisiera agregar, alguno de los, ustedes tres. Va todavía la exposición final del doctor del toro y después pasamos a eso, ¿sale? Perfecto. Pues retomando a manera de conclusión, se deben de hacer medidas contundentes con la finalidad de poder ocasionar que este tipo de problemáticas no tenga una repercusión directa en la economía del Estado ni la del país. Por ejemplo, si en días pasados recordamos que se aprobó el endeudamiento por 6.200 millones de pesos para el Estado de Jalisco, se deberían de enfocar o generar una actividad focal hacia las personas más necesitadas. Recordemos de que se ha también activado el plan de reactivación económica, pero ese va muy focalizado a lo que vienen siendo las empresas y las industrias. Pero no debemos de olvidar que las personas que en este caso son las que compran aquellos productos que las empresas tratan de colocar en el mercado internacional o en el mercado local, esas personas tienen esa dificultad de poder acceder a esos ingresos simplemente por estar en el aislamiento social o no poder estar de manera cotidiana en sus trabajos y por lo cual no tienen acceso a dinero. De esta manera, si recordamos que una canasta básica total más o menos tiene un precio de 11.388 pesos con 22 centavos y visualizamos de que las personas se están quedando en casa sin tener ingresos, por lo tanto, cada vez se está dificultando más el bienestar de las personas a no poder satisfacer de manera óptima a todas y cada una de sus necesidades. De esta manera, yo propondría que se hicieran medidas efectivas para apoyar a la población, para no dejar que se queden en una situación vulnerable. Y con esto terminaría mi comentario. Muchas gracias, maestro del toro. Les comentaba previamente que con la finalidad de alentar un poquito a la audiencia a hacer preguntas, todavía no tenemos muchas. ¿Si hay alguno de ustedes que quiera agregar algo más en sus exposiciones? A mí me gustaría retomar un poquito, que yo creo que retomando lo que decía la doctora Harumi, lo que estaba diciendo el maestro Van, es importante que pensemos la vulnerabilidad, no nada más en términos de la cuestión de cosas. Creo que se tiene que pensar en dos niveles. En términos de salud, o sea, hay gente que es muy vulnerable por la edad, por las características, digamos, personales ya de vulnerabilidad, porque tienen condiciones de salud preexistentes o son personas grandes. Y por otro lado, tenemos todas las personas que son vulnerables por el tipo de trabajo en el que están. Las personas que no van a poder continuar desde lejos y las personas que van a ser desempleadas. Y cómo estas cosas se retroalimentan, porque si yo pierdo mi trabajo, me voy a trabajar en la informalidad, me vuelvo más vulnerable, me vuelvo más susceptible de enfermarme y, por lo tanto, tengo otro tipo de consecuencias. En ese sentido, también yo creo que una de las poblaciones que no hemos hablado y también tiene que ser los niños, sobre todo los niños en zonas rurales, los niños que no tienen acceso a la tecnología y que están teniendo ahorita problemas muy fuertes de mantenerse al día, por ejemplo, en educación. Entonces, el tema de la educación va a tener una repercusión en el largo plazo que a veces cuando hablamos de vulnerabilidad pensamos en lo inmediato, no estamos pensando en lo que sucede a más largo plazo y creo que también es una consideración. Los que estaban subempleo siendo vulnerables, como ya eran, pero ahora peor, porque si no tenían empleo, no van a tener empleo, ¿no? Y, al final, otro enfoque que se le puede dar al tema de la vulnerabilidad, también el sector. No están siendo afectados los sistemas electrónicos, la cuestión ahorita, los programas y además toda la parte de tecnología está teniendo un impacto muy diferente de hotelería, de transporte, o también, nuevamente, la salud. Muy bien, no sé si la interrumpa, doctora. Llegó una pregunta del doctor Alejandro Alarcón y su pregunta dice, ¿cuáles creen que sea la nueva normalidad en diseño e implementación de políticas públicas para grupos vulnerables? No sé si alguno quiere levantar la mano, hacer algún comentario sobre esto. Perdón, me desconecté, pero adelante. No sé si alcanzaste a escuchar, Pati. Bueno. Se desconecta, te oigo. Ah, les comentaba que llegó una pregunta del doctor Alejandro Alarcón y es, ¿cuál creen que sea la nueva normalidad en diseño e implementación de políticas públicas para grupos vulnerables? Entonces, si alguno de ustedes cree que puede tener alguna respuesta a esto, adelante. Desde mi punto de vista, creo que el apoyo a los sectores vulnerables tiene que ser de manera eficiente. ¿Y cómo se puede hacer? Tratando de hacer un apoyo generalizado. Desde mi punto de vista, si se está pidiendo tanto dinero, por ejemplo, para endeudar a Jalisco, para tener una reactivación económica, se tendría que hacer una planeación eficaz para tratar de dar los mejores apoyos, no solamente a empresas, sino también a las personas que trabajan dentro de esas empresas. Y de esa manera, creo que sería una particularidad para que la población no se vea, digamos, en el olvido. Sin embargo, esto va a traer consigo de que, por ejemplo, veamos en las calles que empiezan a proliferar, las personas que están poniendo sus letreros de celaban automóviles, personas que empiezan a vender dulces en las esquinas, a aquellas personas que empiezan a llegar al mercado informal, como lo mencionaba, de carácter virtual, tratando de hacer llegar aquellos productos que ellos producen en casa. Entonces, algo que pensaría que sería fácil para apoyar a la economía familiar actualmente sería de que el gobierno, por ejemplo, municipal, no le quitara sus productos a las personas que empiezan a tratar de activar su economía. Porque recordemos que esta parte vulnerable, que no tiene la facilidad de tener un salario diario, no van a poder tener fácilmente una retroalimentación económica para poder satisfacer sus necesidades a través de la compra de bienes y servicios. Entonces, creo que esa sería una parte importante que debería tomar el gobierno municipal para tratar de apoyar a la población más vulnerable. Muchas gracias, maestro. Doctora Harumi. Bueno, yo creo que en esta nueva normalidad que se nos plantean, lo que vamos a necesitar son políticas públicas más integrales. ¿A qué me refiero con esto? Por el momento, al menos en Jalisco, se nos ha presentado la propuesta de las acciones para la reapertura económica. Pero hasta el momento no se nos ha presentado toda la batería de programas y políticas sociales que tendrían que acompañar a la parte de la reactivación económica. Entonces, nosotros en esta, como la acaba de señalar el doctor, entonces nosotros nos podemos identificar cómo hay una tendencia hacia la atención de la parte económica. Efectivamente, es muy importante, pero no podemos descuidar los otros sectores. No podemos descuidar la atención que se le tiene que dar a los grupos vulnerables y, sobre todo, la necesidad de que estas políticas sean más amplias, pero también sean congruentes y sean integrales para apoyar a los distintos sectores. Porque estamos considerando también que hay muchos hogares en donde las vulnerabilidades, que señalaba la doctora Patricia, pues de alguna forma también terminan, se vinculan entre sí. Entonces, podemos encontrar hogares donde se presentan situaciones muy complicadas en términos económicos y necesitamos generar una batería más fuerte de programas sociales que puedan compensar eso. Muchas gracias, doctora Rosas. Hay una pregunta para la doctora Murrieta, la hace Fernanda Orozco, y dice, ¿cómo afecta esta contingencia a grupos de población de por sí vulnerables como las personas en situación de calle, tanto a corto como a largo plazo, y qué se puede hacer al respecto? ¿Sí me escuchó, doctora Murrieta? Pues sí. Bien, la conexión. Definitivamente estamos hablando de un grupo aún mucho más vulnerable, que siempre ha sido vulnerable, y ahora es peor porque además es que se mantiene en aislamiento, es un grupo que sigue en la calle y va a ser un grupo que sigue con riesgo de estar fijeando y que no tiene tampoco empleo. O sea, si no hay empleo, a lo formal menos va a haber empleo para alguien que está en la calle. Yo creo que sí un... a los cuales hay que ponerle mucha atención... y vinculándola con la pregunta anterior, yo creo que sí tienen que existir también políticas transversales en el sentido de que además de que estás cuidando la salud de los empleados, estás cuidando que no se pierde el empleo porque no podemos... Parece que perdimos contacto momentáneamente con la doctora. Pues ya estamos cerca del final. ¿Alguna cosa que desean agregar más? La pregunta interesante sobre los grupos en situación de calle, las personas en situación de calle. ¿Algo que ustedes quieran complementar? ¿Ya regresó? ¿Escuchas? ¿Doctora? Sí, una disculpa. Sí, sí, las oigo. Ya me cambié de lugar, a ver si nos va mejor con el... con el... Pero creo que... Era lo que estaba terminando de decir, sí es muy... la transversalidad para que no se... únicamente en estarles dando el apoyo... No nos hace... No nos hace... Entonces, tenemos que pensar... Esta ocasión, tenemos que ir más allá de la pura política social. Tenemos que ir a las políticas sociales para que nos permitan salir de esta crisis Entonces, tanto con grupos como niños de la calle, como con personas de la tercera edad, se tiene que pensar ya en propuestas mucho más integrales, como decía Harumi, flexible y avanzar de eso. Muchas gracias. No sé si nos queda como un minuto para cerrar. ¿Alguien quiera comentar más la misma pregunta, doctora Harumi? Bueno, nada más también para complementar un poco lo que señalaba la doctora Patricia, es esta necesidad de tener muy buena planeación, porque necesitamos tener acciones de corto, mediano y largo plazo para los distintos grupos de población y en los distintos ámbitos. Entonces, necesitamos empezar a plantear qué es lo que necesitamos, cuáles son las necesidades más urgentes para comenzarlas a tenerlas de inmediato, pero a la par tenemos que estar pensando en el mediano y en el largo plazo para poder tener una buena atención hacia la población vulnerable. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algo más que quieran comentar? Estamos ya sobre el tiempo. Pues, déjenme ver si llegó alguna pregunta más. Hay un comentario de Augusto Riccardi. Dice, posiblemente sumaría segmentar entre medio urbano y rural o tamaños de localidad en el análisis sobre el entendido de que el perfil de la pobreza multidimensional y la modalidad en que es experimentada la pérdida de activos por parte de la población de personas adulto mayor diferiría en uno y otro medio. Es más bien un comentario que hace el doctor Augusto Riccardi, ¿sí? Pues, agradezco mucho su participación. Fue un honor poder moderar sus puntos de vista, sus opiniones y sus ideas. Les agradezco mucho su participación, su tiempo, en nombre del CUSEA, de la División de Economía. Gracias también a Gema, que hizo la parte operativa CTA. Y, pues, quedamos en contacto también. Pueden encontrarlas en los correos institucionales por si alguien quiere seguir teniendo contacto con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.